Hola, hola mis queridos suscriptores, compartan, activen la campanita, denle like, suscríbanse por favor, esto, este vamos a darle de comer a unos gatitos nuevos, ya les habíamos mandado algunos videos, pero no son de nosotros, solo que los queremos este, como adoptar, déjense los muestro, les voy a llevar huiscas a ver si se acercan, nos tienen miedo, mi hijo ya les había mandado algunos videos, vienen por comida de vez en cuando, dejen ver si comen, ven, 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 vengan, vengan, mira huiscas, ven a comer, ven, vengan, 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 miren, son hermanitos, como regresaron estos dos chiquitos, ya están bien medianitos, ya crecieron un poquito, ven hermoso, ven, miren que bonitos, pero son como uraños, ven, ven chiquito, ven, miren que bonitos están, tan bien bonitos, a ver si algún día este los, pues los hacemos de aquí de casa, porque no quieren, vienen cuando tienen hambre, y miren que bonitos están, tan preciosos, son bebecitos, tienen como cuatro meses, por mucho, como tres meses más o menos, pero miren que bonitos están, también preciosos y este, o sea que haciendo la lucha, a ver si se quedan con nosotros, pero si nos tienen miedo, hermoso, come, come chiquito, ven, ven, ven chiquito, ven, coman, miren que bonitos, este, si después se hacen aquí de casa, les vamos a poner un hombre, pero necesitamos primero que agarren confianza, y que se queden, porque tienen hambre, son como, como de esos gatitos que no tienen familia, miren cuánto hambre tienen, están bien bonitos, no quiero hablar fuerte para ver si, a ver si comen, miren que hermosos, otra cosa que quiero que agarren confianza, están bien bonitos, a nosotros nos encantan los animales, y pues hay que alimentar este, ay miren, miren, hay que alimentar este, pues animalitos, que andan por ahí de solitos, que no tienen casa ni familia, pero ya vieron cómo pelear, son animalitos de la calle, no son nada mansitos, ahorita se acercaron porque tienen hambre, pero a veces les damos de comer, pero nos retiramos, pero quería que los vieran, miren qué bonitos están, qué bellos, antes ahorita ya se acercan un poquito, antes no, les dábamos de comer y nos íbamos, pero miren, ya poquito a poquito, porque nos gustan los colibris y nos gustan los gatos, otra vez les comentábamos, pero es difícil, porque cuando vienen los colibris a comer, los gatitos los asustan, y es un batallar, como que los gatitos no se llevan con los pájaros, se los quieren comer, y este, y ya van creciendo, pero bueno, qué le hacemos, tratar de que el colibri tenga su comida alta en un espacio donde, con un mecatito donde los gatitos sea difícil atraparlos, y tratar de tener cada animalito en su lugar, proteger a uno y a otro, qué hermosos están, qué hermosos, qué coman, coman chiquitos, miren, este de aquí ya se, el hambre, o lo que sea, ya consintió que yo estuve aquí, hablando, pero el que está más arriba no quiere, ahorita nos vamos a ir, y luego ahí los dejamos comiendo, siempre así le hacemos, solo que hay que tratar de que, pues de que nos quieran, para que se dejen cuidar por nosotros, porque comen y se pierden, a veces vienen en dos días, y este, y están bien bonitos, otra vez los echan a la cama y temblaban, pero es que los echan a la cama porque había mucho frío y estaba lloviendo, pero temblaban, pero del miedo, no tanto del frío, del miedo que nos tienen, qué bellezas, a uno le vamos a poner copo de nieve, al blanquito y al otro le vamos a poner pinto, porque miren qué bonitos están, y a ver si ya luego nos, pues nos hacen caso con su nombre, miren a que vino por una whisky y se fue corriendo, pero ahí viene ya otra vez, a ver si no se pela, son bien peligros, son como arrabaleros de esos gatitos que no tienen este, no se dejan agradar por nadie, no tienen familia, han sobrevivido, yo creo que algunas personas también les dan de comer por ahí, y pues ya están bien grandecitos, ya es más fácil que sobrevivan este tipo de animalitos, bueno mis queridos suscriptores, a lo mejor al otro video ya se dejan acariciar, ahorita pues ya consintieron que hablaran acerca de ellos y pues que nos acercaran un poquito, a ver si a la próxima se dejan acariciar, ahorita son peleoneros, están peleando, pero a ver si después ya los tenemos cargaditos y agarrándolos, ahorita así es imposible, y ahí los vamos a dejar comiendo, porque están como, como ciscados, como espantados, ya nos vamos para que coman, adiós queridos suscriptores, compartan, activen la campanita, denle like, suscríbanse, y este, ahí los dejamos con copito de nieve, que es el blanquito, y el pinto, que es el otro gatito, que está pintito, así les vamos a llamar, y pues miren que cara tan bonita tienen de bebés, pero me gruñen, son este, son muy, muy, muy bravos, como broncos, así, miren que hermosos están, díganme que no les da ternura, hermoso, hermoso, de hecho me puedo morder, porque él piensa que le quiero quitar sus huiscas, me gru, me ruge, ya nos vamos, este, adiós, compartan, activen la campanita, denle like, miren, acá anda, ahorita que nos vayamos, ya este, ya se ponen a comer, ya los conozco, cuando vienen así les hago comidita y me voy, adiós hermoso, diles adiós papá, diles adiós, adiós, diles bebé, miren que bebés tan hermosos, ven chiquito, ven, ven, adiós, 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 ya les digo que son mis hijos, miren, miren que carita tan bonita, están bien hermosos, vengan, vengan hermosos, vengan, vengan, adiós, coman ahí, díganle adiós a los queridos suscriptores, díganle adiós hermosos, adiós, diles adiós papá, adiós, diles, adiós, miren, ya tenemos nuevos bebés, son nuestros hijos, no importa que son gatitos, yo les digo hijos, adiós, compartan, activen la campanita, denle like, suscríbanse por favorcito, los amamos.